Muy buenas mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Jebus y les presento la nueva colección de New Balance, las Nighthead edición limitada, así que vamos con el video. Para darle un giro electrónico al juego de apagón, New Balance Football ha lanzado una versión limitada de los actos principales de las más avanzadas del Tequera versión 3 y del Furon versión 6. Golpear a la élite y llamar la atención mientras el fútbol se juega en la oscuridad es una inyección de luz muy necesaria y aterriza justo en el punto antes de la temporada 2020-2021. El nuevo paquete Nighthead es una edición especial no solo por su nombre, sino que es un espectáculo visual que realmente baile en la oscuridad, Con el objetivo y la ambición de este paquete de crear una apariencia entrépida bajo las luces ultravioletas, el diseño de Tequila y Furon presenta un grupo luminescente de estrellas y bandas de luz. Es la mentalidad de que el entrenamiento y el trabajo duro continúan mucho después de que se apagan las luces del estadio, lo que inspiró esta colección a medida y el mantra es fuerte para aquellos que se deslizan en estas perlas. Las estrellas no pueden brillar si no hay oscuridad. Un color arriba o abajo para ambas botas es una oportunidad de mirar con una perspectiva renovada ambas botas. El Furon V6 se anuncia como una nueva bota que ofrece cero distracciones al tiempo que ofrecen una precisión letal, construido con una parte superior elástica adaptable y liviana Fit Wave, con retención de forma de por vida para una sensación máxima. Es una bota que está diseñada para hacer el negocio en cada juego. Utilizando la ciencia del deporte para diseñar este producto de fútbol a medida, la marca ha adoptado un enfoque dirigido al jugador e inyectado zonas de soporte basadas en datos para su peso mínimo y una capacidad de respuesta increíble en las Furon V6. Para el Tekela V3 es un silo de arranque apodado como la elección de los creadores de juego. Es uno para la próxima ola de cambiadores de juego dinámico y sus atributos claves incluyen parte superior de punto elástico de pie completo con Hi-Pug Knit integrado, cierre sin cordones para un bloqueo seguro y nuevamente, se ve para brindar una confianza inigualable en el campo, la agilidad en su núcleo. La configuración instituida de tacos multidireccionales desplegada en la suela exterior de nylon ligeró proporcionalmente una sensación increíble. Una vez más, pasando por debajo del capó, es a través de una tecnología Hi-Knit Stitch rediseñada e impulsada por algoritmos que la marca ha podido ofrecer zonas táctiles de alta resolución y zonas de impacto graduadas. Se trata de un control máximo y precisión de contacto. El jugador Sadio Manet de Liverpool es la estrella principal de esta marca. Se rumora que el fútbol club con la salida de Lionel Messi lo quiere para su plantilla. Y por supuesto, New Balance no se quedó atrás entregándoles un diseño exclusivo para él. Con estas botas, New Balance quiere marcar la ocasión, firmando su condición de socios de uno de los mejores jugadores del mundo, mostrando a que todos sigan vivos en el mercado de campeones. Queda a ver si el jugador en su momento los usará. ¿Qué tal te pareció esta nueva conexión de New Balance? Si te gustó, por favor déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo. Recuerda que yo soy G-Bus y nos vemos en una próxima amigos.